Bueno gente, hemos llegado al capítulo número 8 de Principios de Filosofía de Adolfo Carpio preparando estos resúmenes y estos capítulos dados por el profesor para poder rendir esta materia. Hemos llegado al racionalismo de Descartes, así sería en español. El primer subtítulo habla de la nueva época y la crítica al pensamiento medieval. En lo que se refiere a la actividad filosófica, el renacimiento en buena medida es época de fracasos. La época tiene clara conciencia de que los contenidos y modos del saber medieval son insuficientes. Los critica y rechaza, pero por su cuenta no es capaz de inaugurar nuevos caminos. Entonces, es en este campo una época de ensayos y tanteos, de búsquedas infructuosas, de confusión y fomento. No hay logros firmes consolidados. En una palabra, entonces, es una época de transición, especie de preparación de lo que luego advendrá con el siglo XVII. El problema del método, este es el subtítulo número 2 del capítulo número 8. El pensamiento medieval reconocía como verdadero valedero y decisivo el llamado criterio de autoridad. Es decir, se admitía que lo dicho por ciertas autoridades, la Biblia, la Iglesia y Aristóteles, era verdad por el solo hecho de que tales autoridades lo afirmasen. Que ciertos libros o ciertos autores o instituciones no podían equivocarse. De manera que bastaría solamente con citarlos para decir esto es verdad. Tenemos aquí, para referir hechos concretos, cuando Copérnico publicó su libro acerca de las revoluciones de las esferas celestes en 1543, donde enunciaba la tesis cerca según la cual la Tierra gira alrededor del Sol, el diocentrismo. Se le objetó que la teoría era falsa porque la Biblia citaba que la Tierra era el centro. La opinión de que el Sol está inmóvil, esto es lo que dijo en 1616, la Iglesia condenó la obra de Copérnico declarando el santo oficio. Dice, la opinión de que el Sol está inmóvil en el centro del universo es loca, filosóficamente falsa y herética, como contraria a las sagradas escrituras. La opinión de que la Tierra no ocupa el centro del universo y experimenta una rotación diaria es filosóficamente falsa y al menos una creencia errónea. Esa fue la revolución copérnica. El punto B dice, al calificar de verbalista el método escolástico. El coro entusiasmado aprueba sus palabras y lo declara digno de entrar en el docto cuerpo o corporación de los médicos. Se aprecia entonces claramente en qué consiste el verbalismo, es decir, que el opio hace dormir porque posee la virtud dormitiva. No significa más que afirmar que el opio hace dormir porque hace dormir. No se ha enunciado en rigor absolutamente nada más. El conocimiento no ha avanzado ni aumentado en lo más mínimo, sino que lo único que se ha hecho es introducir nuevas palabras o expresiones, pero de idéntico significado. Bueno, hay una crítica al método escolástico y no hay ningún tipo de avance. La ciencia, el punto C, la ciencia y la filosofía escolástica se devalieron en gran medida del silogismo. Pues bien, lo que se objeta al silogismo es que con él en realidad no se amplía el saber de ninguna manera, porque lo que dice la conclusión ya está dicho y sabido. Aunque sea de manera implícita en el punto de partida, en la premisa mayor, pues al afirmar que todos los hombres son mortales, es obvio que entre ellos figura ya Sócrates, de modo que la conclusión no hace más que explicitar o aclarar lo que ya decía la premisa mayor. El punto subtítulo número 3 habla de la filosofía de la desconfianza. En efecto, Descartes vive con una intensidad desconocida antes de él, aún en pleno renacimiento. El hecho de la pluralidad y diversidad de los sistemas filosóficos, el hecho de los que los filósofos no se han puesto jamás de acuerdo. La circunstancia de que la filosofía, a pesar de haberse empeñado en ella, los más grandes espíritus de la humanidad no ha conseguido solucionar ninguno de sus problemas. Dice que ha sido cultivada por los más excelentes ingenios que han vivido desde hace siglos y sin embargo no hay nada en ella que no sea objeto de disputa o dudoso. En este sentido, puede apreciarse como Descartes es un nuevo hombre, el primer hombre moderno, lo dice Ortega, el hombre que aparece inmediatamente después de los antiguos. Y como nuevo hombre que se dispone a filosofar, tiene que comenzar a filosofar, vale decir, iniciar radicalmente el filosofar como si antes de él nadie hubiera filosofado. Es esta actitud lo que confiere al pensamiento cartesiano su imperecedera grandeza. Hegel dijo que Descartes es un héroe porque tomó las cosas por el comienzo. Descartes emplea un modelo, un sistema, y se llama la duda metódica. Descartes quiere estar absolutamente seguro de la verdad de sus conocimientos y en plan de búsqueda radical no puede hacer otra cosa que dudar. Ni siquiera puede admitir lo dubitable aquello en que la duda simplemente pueda hincarse, sino que sólo dará por válido lo que sea absolutamente cierto. Por lo cual, con apariencia de paradoja, emprende Descartes el camino de la duda. ¿Por qué? ¿Cuál es, en efecto, la manera más segura de encontrar algo absolutamente seguro, si es que lo hay? Pues ello no puede consistir sino en dudar de todo. Para ver si, dudando de todo y aún forzando la duda, hasta sus mismos límites queda algo que se resista a ella. Bueno, aquí tiene Descartes en las meditaciones metafísicas y también dice que la duda es metódica, es decir, que la emplea como instrumento o camino para llegar a la verdad y no para quedarse en ella a la manera de los escépticos. Es decir, que deben darse por erróneas aún aquellas cosas en que pueda suponerse la más mínima posibilidad de duda porque de tal modo procederemos, según nuestro plan, de la manera más radical apartando vigorosamente el espíritu de todo lo que pueda engañarlo para no aceptar más que lo absolutamente indubitable. También, en el subtítulo número 5, hay una crítica del saber sensible. Debemos dudar del conocimiento sensible porque hemos descubierto que los sentidos a veces yerran y es propio de la prudencia no confiar más demasiado en aquellos que nos enseñaron alguna vez, que nos engañaron alguna vez. Por lo tanto, las cosas sensibles resultan dudosas. No podemos saber si los sentidos no nos engañan también en todos los casos. Por lo menos, no es seguro que no nos engañen. Y en consecuencia, según el plan que el método ha impuesto de dar por falso todo lo dudoso, se deberá desechar el saber que los sentidos proporcionan. Desecha el mundo sensible. Sin embargo, cabe argumentar que si bien puede admitirse que los sentidos nos engañan acerca de cosas muy distantes, como una torre en la lejanía o el remo en el agua, como hemos hablado anteriormente, sin embargo, hay muchas cosas de las que no puede razonablemente dudarse, aunque las conozcamos por medio de los sentidos. Como son, por ejemplo, dice Descartes, que estoy aquí, sentado junto al fuego, vestido con una bata, teniendo este papel en las manos y otras cosas por el estilo. O sea, dudaba de todo, pero menos de esa situación de él. Hay una crítica también del conocimiento racional. En la matemática, dice, la más racional de toda la ciencia, al parecer, hay, sin embargo, la posibilidad de equivocarse, aun respecto de una operación relativamente sencilla, como una suma, cabe la posibilidad del error. Por lo tanto, cabe también la posibilidad, por más remota que ésta sea, de que todos los argumentos racionales sean falaces, de que todo conocimiento racional sea falso. Los razonamientos o procesos discursivos se apoyan en ciertos principios, como por ejemplo, que todo objeto es idéntico a sí mismo, o el todo es mayor que la parte. Ahora bien, estos principios mismos del conocimiento racional no son conocimientos de manera discursiva, sino intuitivamente, es decir, sin que nuestro pensamiento discurra, sino de modo inmediato, por simple inspección del espíritu. Siendo esto así, ¿podrá dudarse también de estos principios? Es evidente que el argumento propone un segundo argumento, el famoso argumento del genio maligno. Descartes va a hablar de este genio maligno. Supondré que, por cierto, genio o espíritu maligno, no menos astuto y burlador del que poderoso, ha puesto toda su industria para engañarme. Sucede entonces que también, al saber racional, se vuelve dudoso, con lo cual se ve con toda claridad cómo Descartes lleva la reflexión crítica a una hondura mucho mayor que aquella a donde había llegado Sócrates. Por ejemplo, para quien, en el fondo, la racionalidad no era problema. Para Sócrates, la racionalidad no era problema. Por el contrario, para Descartes, la razón misma se hace problema y una de sus tareas será justamente la de tratar de fundamentar la razón, el saber racional. Bueno, es el punto número siete, es el que habla del cojito, cojito, frase conocida por Descartes, que significa yo pienso, luego soy. Sin embargo, en el preciso momento en que la duda llega al extremo, se convierte en su opuesto, en conocimiento absolutamente cierto. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura, que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Pienso, luego existo. De manera que esta afirmación famosa, cojito, ergo sum, así en latín, pienso, luego soy, no puede ya ser puesta en duda por más que a esta la forcemos. Por ende, nos encontramos aquí con una verdad absoluta. Esto es absolutamente cierta, absolutamente indubitable, que es justamente lo que nos habíamos propuesto buscar. El cojito, pues, constituye el primer principio de la filosofía. Bueno, esta es la primera parte. A ver, si podemos hacer, hacemos una más. El subtítulo número 8 habla del criterio de la verdad. Una proposición, una oración, ya sea afirmativa o negativa, entonces sabremos que es verdadera cuando sea clara y distinta o, en una palabra, evidente. Para comprender mejor lo que se acaba de decir, es preciso referirnos a las reglas o preceptos del método. Y ahí entramos en el subtítulo número 9 que será en el próximo video.